El nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Cristo venga y los redimidos salgan a su encuentro Que dicha tan grande cuando la iglesia esté preparada Cuando Cristo venga, que dicha tan grande cuando la iglesia esté preparada Cuando Cristo venga, todos mis hermanos, estemos unidos y le recibamos Allá en las nubes, todos mis hermanos, estemos unidos y le recibamos Allá en las nubes, allá en las nubes Aleluya, gloria al nombre de Jesús Por eso es que este evangelio debe ser predicado en todo lugar, en todo rincón Y mucho más nosotros aquí en nuestro país, Ecuador Seguir hablando las buenas nuevas de salvación a nuestros compatriotas Aleluya Que triste sería mi querido hermano No estés preparado cuando Cristo venga Que triste sería mi querido hermano No estés preparado cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Que dicha tan grande cuando la iglesia esté preparada Cuando Cristo venga Que dicha tan grande cuando la iglesia esté preparada Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Que todos mis hermanos, estemos unidos y le recibamos Allá en las nubes, allá en las nubes Todos mis hermanos, estemos unidos y le recibamos Allá en las nubes, allá en las nubes Gloria al nombre de Jesús, se refleja alegría, gozo por esta esperanza de gloria que tenemos, ¡Aleluya! Todos mis hermanos, estemos unidos y les recibamos allá en las nubes Todos mis hermanos, estemos unidos y les recibamos allá en las nubes, allá en las nubes Gloria al nombre del Señor Jesucristo